Esta parte, ¿no? Hola, Céjer. Nos trajiste café. ¿Sabes qué? ¿Estas cifras son reales? Sí, pero parece que ya tienen. Es evidente que se han puesto a trabajar desde temprano. Sí, hemos estado trabajando por mucho tiempo, pero gracias por el café. ¿Qué pasa, Nedim? Sí que están muy ocupados. ¿Y creen que tarden mucho? Tal vez nos lleve mucho tiempo.